Música Bienvenidos a un público como están espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para Cinemania Bueno gente al día de hoy nos encontramos con una nueva historia este publique hace unos días Ah no es cierto lo publique ayer en la noche que que historia quería que contaran Puse la de detective Pikachu o la de la Llorona y pues ustedes votaron por la Llorona Así que pues yo quería contar la otra porque pues esta no me gusta tanto pero ustedes son los que votan yo no Así que bueno gente vamos a escuchar la Llorona este es la primera parte de 5 así que vamos a escucharla En 1673 México una pareja está jugando con sus hijos en un campo ya que el más pequeño de sus hijos le da a su madre un collar que ella acepta con mucho gusto Así de que pues muchas gracias hijo no El niño cierra los ojos brevemente y cuando los abre su familia está desaparecida Mientras busca a sus padres el niño ve a su madre ahogando a su hermano en un arroyo El niño corre así con mucho miedo diciendo no manches me va a matar pero al final su madre lo atrapa y también lo ahoga porque pues eso hacen las mamás de esos años 300 años después en 1973 en Los Ángeles una trabajadora social estadounidense nacida en México Ana Tate García investiga la desaparición de dos niños que pertenecían a una cliente llamada Patricia Álvarez Ana se presenta en la casa con un oficial de policía y le pide que verifique el bienestar de los niños Una vez dentro García registra la casa pero se le aconseja que permanezca en silencio y que no abra la puerta donde se encuentran sus hijos Cuando Ana toca la puerta Patricia la ataca antes de que la policía se la lleve Ana obtiene la llave de la puerta cerrada y abre la puerta pues para encontrar a los dos niños de Patricia Ahí no uno se llama Carlos y el otro se llama Tomitas Este le dicen a Ana que los mantenga en la habitación para que estén bien protegidos Ignorando las advertencias y diciendo que todo estará bien Ana lleva a los niños a la policía por seguridad Más tarde en un refugio de servicio para niños Carlos se despierta con su hermano Thomas Que está parado aturdido frente a la puerta y lo sigue Los muchachos caminan por múltiples pasillos hasta que Thomas se detiene Mira fijamente y señala un pequeño espejo en la esquina donde ambos ven a una mujer vestida con un vestidito blanco Así bien bonito El espejo se raca y la mujer desaparece de ahí y luego reaparece agarrando a Carlos Ahí podemos ver la cara de miedo de ese bato Esa noche Ana es llamada a investigar la muerte de los niños que fueron encontrados ahogados en un río cercano Ana lleva a sus hijos Chris y Sam con ella y le dice que se queden en el auto mientras ella investiga lo del asesinato Porque ella es bien CSI Miami Sorprendida y confundida Ana escucha a Patricia quien está acusada de las muertes Gritando que fue la culpa de Ana por las muertes de sus hijos de Patricia Y que trató de detener las fuerzas malévolas y malvadas de la mujer que ahora es identificada como la llorona Sí, 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 esa mujer que a todos nos causa miedo en la noche Curioso Chris deja a su hermana en el auto y decide investigar como todo un CSI Miami Oye llorar a una mujer detrás de él y se vuelve hacia la llorona La llorona se da la vuelta y se acerca a Chris Luego desaparece repentinamente fuera del costado Lo agarra y deja marcas de quemaduras en su muñeca Lo que hace que Chris se apresura a regresar al auto despertando a su hermana A pesar de sus intentos por evitar que la llorona le haga daño a él y a su hermana Ella aparece y asusta nuevamente a Chris Al día siguiente Sam se ve caminando fuera de la casa con un claro paraguas cerca de su piscina Sin saber que la llorona la está mirando El viento repentino sopla el paraguas de sus manos hasta que llega a la piscina Mientras Sam levanta el paraguas, la llorona la agarra Dejando las marcas de quemaduras identificadas a las de Chris en su bracito Que sí se acuerda, ¿no? Que se lo dejó hace un ratito Ana entrevista a Patricia que tiene una coartada para el momento de su muerte de su hijo Y le informa sobre la llorona y cómo Ana causó la muerte de Carlos y Tomás Patricia revela en su odio por Ana Ella lloró a la llorona para que se llevara a los hijos de Ana y los trajera de vuelta Ana tiene su encuentro con la llorona poco después cuando ella misma la llorona le intenta ahogar a Sam en la bañera Este pobrecita mujer Después de que Ana saque a Sam del agua, los tres miembros de la familia ven a la llorona y agarra el brazo de Ana Dejando otra serie de marcas como las de Chris y Sam Se apresuran a ir a la iglesia a la mañana siguiente en busca de ayuda En la iglesia se encuentra el padre Pérez quien relaciona el caso con sus experiencias previas con participación en el caso de una muñeca de porcelana Todos ya sabemos que está hablando de la Nabel, esa Nabel que sacó su tercera película No manches, esa mujer es más famosa que yo El padre Pérez se dirige a un ex sacerdote llamado Rafael Olvera para ayudarlos a deshacerse de la identidad Rafael se presenta en su casa para ayudar a luchar contra la llorona Velas y otros artículos se colocan dentro de la casa para proteger a Ana y a sus hijos durante la noche La llorona ataca a las familias varias veces e intenta abogar a Ana y a Sam en la piscina En un momento dado Patricia ataca a la casa en un intento de entregar los hijos de Ana a la llorona a cambio de los suyos Sam y Chris huyen al ático mientras Ana pide ayuda en el sotano porque la encerraron Patricia después de hacer un chingo de tonterías recobra los sentidos y libera a Ana permitiéndole ayudar a sus hijos Chris retrasa a la llorona mostrándole un collar que Ana le quitó durante el casi ahogamiento Lo que hace que la llorona asuma brevemente su apariencia humana así bien bonita ¿A poco no te la das así eh pinche eh? El espíritu es derrotado cuando Ana la apuñala a través del cofre con una cruz hecha de un árbol de fuego Árboles que crecieron junto al lío donde la llorona ahogó a sus hijos y fueron esencialmente el único testigo de su crimen Destruyendo su espíritu Ana y sus hijos agradecen a Rafael por la ayuda por derrotar al espíritu que es la llorona Y Rafael se va bien contento en un taxi amarillo cuando los niños regresan a la casa Ana ve lo que parece un charco de lágrimas Lo que quiere decir que van a sacar la llorona versus Ana ve si ya está confirmada por Marvel Studios Bueno gente hasta aquí estoy yo espero que te haya gustado si fue así por favor regálame un super like Suscríbete al canal si es la primera vez que me que me ves si no pues mi pedo ya habrá otra forma y ya También recuerda que pues me puedes seguir en mis redes sociales que son Facebook e Instagram Ahí de repente estoy subiendo historias o vi cosas de mi vida por si quieres conocer más sobre este wey que aquí no está soltero Y también me puedes seguir en mi otro canal que se llama su chuchín está por ahí Y no sé dónde lo va a poner pero tú sígueme y ya es todo ya Así que nada más que decir gente nos vemos en el próximo video bye ¡Gracias!